Esta es mi vida en garabatos. Hola, soy Paulina y pues siempre uso lentes desde como los 4 años y pues soy súper buena onda. Esta es mi familia, mi mamá, mi papá y mi hermano. A mi mamá le gustan las plantas y las flores y le digo oces porque parece un osito. A mi papá le gustan las películas de vaqueros y la cerveza y a mi hermano los almecas y las películas de almas. Esta es mi otra familia, mis gatitos. Panqué, tita que está bisquita y gatito que pues tiene epilepsia entonces se convulsiona y vuela por todos lados. Pero bueno, a mi me gustan los gatitos y yo siento que a veces soy como un gatito. Hasta tengo unos zapatos de gatitos que están súper padres. Este es Hugo que es mi novio y lo quiero un buen. Y pues él tiene un copete como de una pelocita y le gusta tocar la guitarra, el melodic de metal suizo que a mi no me gusta. Y el señor de los anillos. Ha leído todos los libros y tiene todas las pelis. A mi me gustan las fresas, los panquecitos que hago yo misma y decoro. Los pequeños ponis, correr, el helado. El de fresa es mi favorito. Andar en bici y tomar muchas fotos. Siempre trato de estar contenta. Siempre reír y estar feliz y pues bueno. Pero a veces no se puede porque me acuerdo de Benito, mi gatito que murió o me enojo por tonterías. Pero lo importante es dar mucho cariño y abrazos y querer a todos. Dar amor para recibir amor.